gracias por estar aquí señores recientemente fue desarticulada o no desarticulada porque yo digo que estas bandas nunca caen ellos son amedrentados sus líderes dejan de operar un tiempo de manera top pero vuelven hay una banda muy reconocida en puerto rico en mi canal alterno que yo ahora mismo no estoy subiendo vídeo en ese canal yo le vi podcast porque pienso hacer un canal un canal aparte de con comentarios y eso eso parte de lo que viene con integrantes este mismo con dos años delante este mismo año cuando delante a ello hablaba bastante de bandas de puerto rico cosas que pasan en puerto rico de informaciones que no lo llegan etcétera 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 así que lo que son miembros de ese canal saben que yo subía mucho contenido de ese tipo ahí pero me dije es demasiado tener tres canales donde estoy yo todo el tiempo hablando disparate vamos a tener un canal yo le vi porque aquí donde va a estar un grupo de personas conmigo está la diáspora que también ahí voy a introducir personas me voy a quedar yo solo en este en yo le vi que lleva mi nombre pero ese es otro tema el punto es que recientemente cayó en puerto rico la banda los miembros integrantes de las fuerzas revolucionarias de canteras conocido como las farc en puerto rico que es una banda muy poderosa que a diferencia de república dominicana en puerto rico la banda si tiene una influencia importante en la música ellos no pueden invertir en política como si los capos de república dominicana porque cada capo se adapta a su situación los capos de república dominicana invierten en política porque es que su dinero está más asegurado incluso ellos mismos se convierten en los políticos y en puerto rico tiene otra connotación en puerto rico los capos invierten en música porque ellos mismos se pueden convertir o en músicos o en productores o en dueños de sellos o de plano en propios artistas tenemos muchos casos que no vamos a mencionar ahora de capos que empezaron siendo artistas empezaron siendo capos y después terminaron siendo artistas pero qué pasa la fuerza revolucionaria de cantera en puerto rico le dieron un gurú un duro golpe a los principales miembros y la razón por la que yo traigo esta colación es porque uno de los miembros fundadores de esa banda fue apresado en puerto rico fue apresado en república dominicana llamado vladimir natera muy asociado al mundo de la música del bajo mundo de república dominicana y sorpresa el tipo era mitad dominicana así como lo oye lo relevante de todo esto es que vladimir natera era jefe uno de los jefes principales de las farc pero que tiene que tiene de que tiene de especial las farc bueno que tonka era también uno de los brazos fuertes de las farc y quien era tonka tonka se vendía como uno de los guardaespaldas de osuna incluso cuando a él le dan para abajo que le da para abajo vladimir natera vamos a ver parte de eso en este vídeo cuando empiece ahora que le da para abajo vladimir natera vladimir natera sale corriendo para república dominicana y tonka era el que según los medios de puerto rico y las publicaciones es que le invirtió el dinero fuerte a osuna para que se convirtiera en lo que hoy es ya eso ya ha hablado bastante de eso yo creo que aquí mismo tenemos el vídeo de eso y en el canal john leiby podcast hay vídeos de eso aunque repito en ese canal ya yo no estoy subiendo contenido lo he parado para tenerlo nuevamente ya con personas pero vamos a ver cómo en puerto rico se ha desarticulado por lo menos por ahora la banda de las farc o fuerzas revolucionarias de cantera puerto rico vamos a hacer un recuento perdón vamos a hacer un recuento de esto para que usted esté un poquito mejor en contexto presunto líder de las farc entre los imputados de la masacre ocurrida en el residencial quintana la fiscalía de san juan presentó 346 cargos contra dos individuos por los hechos donde murieron cuatro personas que incluyen asesinato en primer grado conspiración disparar y apuntar entre otros 346 cargos señores eso es para darle vida a casi dos años del crimen las autoridades estatales radicaron 346 cargos contra 12 presuntos miembros de las fuerzas armadas revolucionarias de cantera conocidas como las farc por la masacre ocurrida en el residencial juan c cordero dávila quintana en atorrey la masacre se reportó la noche del 29 de julio de 2022 cuando ocurrió una intensa balacera que dejó el saldo de cuatro personas muertas david joen ortega yala de 53 años derek ortega gandía de 23 raúl ortiz centeno de 38 y digo morales morales de 22 este caso representa prácticamente la desarticulación de la narcoganga este es uno de los casos de mayor envergadura que ha radicado a la policía de puerto rico en las últimas décadas esta no es la excepción dijo el comisionado de la policía antonio lópez figueroa de que desarticularon las farc yo me reservo ustedes saben que la policía siempre está no que desarticulamos pero lo mismo dijeron cuando atraparon a vladimir natera que ahora mismo está en una prisión de máxima seguridad en puerto rico que no sé si lo mandaron a eeuu o puerto rico que lo atraparon lo vamos a ver ahora lo atraparon en república dominicana donde este entre otras cosas se dijo que compró propiedades importantes en república dominicana a través de terceros que hoy son empresarios importantes en república dominicana que vuelvo y repito no voy a ampliar sobre ese tema porque ya hablamos de ese tema en este vídeo ya lo que han visto sería redondar lo remito a mí a mi página yo le vi podcast que ahí colgamos todos estos vídeos a casi dos años del crimen las autoridades estatales radicaron 346 cargos contra 12 presuntos miembros de las farc por la masacre ocurrida en el residencial juan c cordero de ávila quintana en una rueda de prensa en el cuartel general de la policía en atorrey lópez figueroa anunció que arrancó la primera fase del diligenciamiento de las órdenes de arresto producto de la erradicación de cargos por parte de la fiscalía de san juan contra 12 de los 15 sospechosos del crimen la fiscalía de san juan presentó en ausencia 346 cargos contra los 12 imputados que incluyen asesinato en primer grado conspiración disparar apuntar poner en riesgo la seguridad al disparar en un lugar público posesión de armas automáticas y portación de armas ilegales la jueza del tribunal de primera instancia de san juan ida rodríguez castro determinó el lunes causa probable para arresto e impuso una fianza global de sobre 56 millones de dólares mientras que el miércoles eran acusados otros tres sospechosos de acuerdo a la información provista por la policía estos tres individuos serán escarcelados de la cárcel federal para la formulación de 99 cargos pues están cumpliendo sentencias por casos previos yo no soy amante de las prendas aunque tengo cadena tengo cadena y anillo casi no me lo pongo ustedes saben que todo el dominican llora lo que aspira primero cuando llegue a este país a eso yo compré guillos tengo por ahí guardado tengo de que la cubana y los guillos y eso pero no no me gusta mucho pero hay algo característico que tienen la gente del bajo mundo y es que cuando pertenecen a una organización usan las llamadas cadenas con las insignias estas eran las insignias los que pegaron eso en república dominicana ya gente que lo hace y está normal eso no está mal cada quien hace con su dinero lo que entiende pero lo que introdujeron eso fueron los boricua y por ejemplo éter a la cadena de la familia nunca muere que es el sello distintivo de los artistas que están bajo el sello de las farc porque vuelvo y repito una forma de esto lavar su dinero es a través de la firma de artistas de bookings de comprar vehículos de alta gama propiedades etcétera la familia nunca muere así es el lobo tatuado de la narcoganda boricua las farc en la costa del barrio de santurce una organización criminal tortura y desaparece a sus víctimas de una forma escalofriante la organización criminal ha sido señalada por la distribución a gran escala de cocaína crack erina marihuana oxicodona o si conkin y al prazalam sanax además la policía indaga sobre presuntos nexos de la organización con artistas del género del reguetón en puerto rico los tentáculos de las farc están incrustados en un cuadrante de 1,000 pies en santurce que incluye barrio obrero el sector el guano playita la calle william la calle 11 la calle 10 la comunidad de cantera y los residenciales públicos villa kennedy fray bartolomé de las casas el mirador y las margaritas confirmó la policía el nuevo día miren quique cantera lo que no sepan ese era otro narcotraficante poderoso de puerto rico que fue eliminado también por vladimir natera vladimir natera se llevó miren vladimir natera se llevó se llevó a quique cantera que estaban por encima del vladimir natera a venir haciendo el tercero en la organización bladimir natera es el dominico dominicano se llevó a bladimir natera a quique cantera se llevó a tonka pero y también se llevó a pinky curvy y también se especula en puerto rico que fue el que se llevó a kevin frey y que es kevin frey kevin frey es el cantante trapero boricua que en su momento acusó a osuna de haber tenido esa relación prematimonial con él y que supuestamente estos son supuestos o no está comprobado eso no eso no es una acusación eso dicen mucha gente lo señalan supuestamente por kevin frey amenazar a osuna supuestamente de que iba a publicar el vídeo donde él y supuestamente osuna habían tenido relaciones está tratando un chisme grandísimo pues osuna se molestó habló con tonka y tonka entonces mandó a vladimir natera que eliminara a kevin frey eso lo que se comenta ya ustedes en comentarios hablarán más sobre eso parece la historia que se cuenta en puerto rico yo no estoy diciendo que osuna es culpable de eso yo no tengo prueba de eso yo solamente estoy citando las fuentes boricuas del bajo mundo que tratan ese tema aunque yo no trato mucho de su tema aquí lo estoy trayendo ahora porque estos temas yo lo trataba en mi otro canal en john levy podcast y ya ustedes saben que yo en ese canal estoy subiendo otro tipo de contenido a pesar de que ese canal iba sumamente bien pero yo creía creí que no era necesario estar trayendo tener un canal aparte solamente para puerto rico ya que yo no analizo tanto la noticia de puerto rico todo el tiempo no no tanto del material para ello por eso preferí traerlo para este canal siempre y cuando esté relacionado de alguna forma u otra con la noticia de república dominicana y en este caso si vladimir latera está involucrado en este caso aunque está preso un hermano de vladimir latera y por eso lo traje a colación vamos a ver esta noticia de directamente noticia puerto rico zonas durante operativo en el sector playita en santurce el negociado de la policía informó que arrestó este miércoles en santurce al presunto líder de la organización narcotraficante conocida como las farc fuerzas armadas revolucionarias de cantera y a otros cuatro supuestos miembros de la ganga el comisionado de la policía el coronel antonio lópez figueroa identificó al supuesto cabecilla como juan josé de la cruz natera mientras escucha el nombre juan josé de la cruz natera hermano de vladimir latera el dominicano boricua vladimir latera que fue apresado en república dominicana y el cual corrupción al desnudo habló de él ligado a otras personas que del medio de república dominicana que no lo voy a mencionar porque ya lo hemos mencionado aquí y no quiero que mi canal todo el tiempo estemos hablando de ese señor porque no me interesa ya me remito vaya corrupción al desnudo y vaya a ver un vídeo que él tiene hablando de vladimir latera y sus nexos en el mundo de la música y de los medios república dominicana que yo no lo voy a tratar aquí lo siento ni voy a mencionar el nombre para que porque yo le yo leo muchísimo comentario no lo leo todo porque son bastante pero no quiero que la gente piense que como algo personal que yo tengo contra esa persona porque no lo tengo el segundo arrestado es carlos pereira cruz a quien describió como un gatillero y sospechoso de varias muertes el oficial explicó que las detenciones surgieron después de dirigenciar varias órdenes de allanamiento en seis residencias de barrio obrero y el sector playita en santurce en una de las residencias se ocuparon alrededor de 22 kilos compactados sumado a otro material de sustancias controladas son unos 30 kilos en total indicó lópez figueroa es una organización conocida como las farc sobre cruz natera el comisionado dijo que es hermano de vladimir natera abreu quien fue arrestado de vladimir natera abreu escucha el comisionado dijo pero yo no estoy adivinando con esta vaina escucha es hermano de vladimir natera abreu quien fue arrestado por el negociado federal de investigaciones fbi como parte de una acusación de un gran jurado del 2019 contra 75 presuntos miembros de la misma organización criminal por eso que yo digo que estas bandas realmente no caen los jefes caen porque hoy está preso vladimir natera y los secuaces que mataron a tonka que mataron a vladimir natera que mataron aquí que cantera y que a kevin frey compañía kevin frey pinky curvy a ellos la va a mencionar cuatro perfiles altos kevin frey pinky curvy vladimir que cantera y tonka cuatro personas sumamente conocidas en la calle en puerto rico eliminado por vladimir natera que hoy está preso creo que a vida no sé si a vida que está en una cárcel de puerto rico a él y sus secuaces natera abreu fue señalado en ese momento como uno de los dos líderes al mando de las farc estuvo prófugo por varios meses hasta que fue arrestado en la república dominicana señores yo no yo yo no hago todo loco está nada loco no hay extraditado a puerto rico de centro y lo increíble es que no dicen en a nombre de quién estaba el apartamento que éste estaba en república dominicana que era de él y al nombre de quién el presidente era danilo en ese entonces y a nombre de quién alguien muy conocido en república dominicana era el apartamento donde donde apresaron a este tipo vayan a donde corrupción al desnudo que él habla de eso entonces cruz natera supuestamente estuvo a cargo de las operaciones de las farc según el teniente coronel wilson lebrón otaño director del negociado de sustancias control y tú te preguntarás yo levi y por qué en la miniatura está osuna y tabla de minatera y compañía porque esta banda operaba y tenía un poder en puerto rico un control tremendo pero se viene a dar a conocer la organización y se viene a más en los medios de comunicación a saber quiénes son y a darle seguimiento después del caso de kevin frey después que quitan a pinky curvy ya kevin frey ahí es que entonces empiezan a sonar los principales miembros jefes de esta banda las farc en puerto rico y es porque supuestamente como ya dije anteriormente ya ha llegado sos una no voy a decir a que son ha llegado sos una manda a quitar a kevin frey por el vídeo supuestamente que él estaba por filtrar de osuna supuestamente por eso está en la miniatura narcóticos control del vicio y armas ilegales de la policía al momento de ser arrestado cruz natera de 33 años cumplía cinco años de libertad supervisada como parte de una sentencia federal por la que cumplió nueve años de prisión por cargos de uso de un arma automática en la comisión de un crimen relacionado al tráfico que ocurrió en el 2016 por su parte pereira cruz de 38 años fue convicto por violaciones a la ley de armas también arrestaron a un hombre de 36 años y a tres mujeres quienes no fueron identificadas no obstante lópez figuero anticipó la posibilidad de realizar más arrestos al terminar los allanamientos 24 la selección de jurado en caso por si usted no la conocía vamos a ver ocho datos que no se conocían sobre las FARC déjame ver si esto me deja que no me está dejando que la bueno esos datos no tenemos que leer realmente las FARC que las fuerzas revolucionadas de gantera las prendas que usan supongo que a eso se refiere no veo el dato completo así que no lo voy a ver completo vamos a avanzar miren quien es vladimir natera yo soy yo me rivera apresados en santo domingo eso fue cuando fueron apresados en el gobierno de danilo estos capos boricua ese que usted ve ahí aunque no tiene trenza es vladimir natera hermano del que fue apresado ayer en puerto rico que es dominico dominicano natera abreu señalado por la oficina federal de investigaciones fbi por sus siglas en inglés como el líder de la narcobanda fuerzas revolucionarias de cantera de puerto rico FARC las FARC vladimir natera abreu y josé tijoma rivera verdejo acusados de narcotráfico por las autoridades fueron apresados este domingo en un operativo de la dirección nacional de control de drogas dncd y los alguaciles de eeuu pero cuál es el historial de estas personas natera abreu señalado por la oficina federal de investigaciones fbi por sus siglas en inglés como el líder de la narcobanda fuerzas revolucionarias de cantera de puerto rico FARC además de ser considerado en república dominicana como el mayor traficante de drogas de puerto rico de acuerdo con expedientes de la fbi farc ha estado activa desde 2007 involucrada en venta y distribución a gran escala de cocaína crack erina y marihuana en el área barrio obrero de la ciudad puertorriqueña san juan asimismo señaló que esta banda mantiene el control de su organización mediante el uso de violencia con el uso particular de cocodrilos según estos documentos miembros de esta banda arrojaban los cuerpos de sus víctimas a los referidos animales con el objetivo de que sean consumidos eliminando pruebas de sus crímenes además a finales de febrero del año pasado el distrito judicial de puerto rico emitió un orden de arresto después en contra de natera abreu luego de que éste fuera acusado federalmente de posesión de sustancia controlada posesión de sustancias controladas con la intención de distribuir y posesión de arma de fuego en promoción del narcotráfico natera abreu de 32 años también es conocido como vladí y flaco y tiene doble nacionalidad la de república dominicana y la de eeuu igualmente cuatro años atrás la justicia de puerto rico presentó cargos contra natera abreu por un incidente en esa isla en el que resultó muerta una persona y dos heridos según los reportes policiales desde entonces lo acusaron de 10 cargos asesinato en primer grado tentativa de asesinato secuestro y secuestro agravado seis cargos por ley de armas en este edificio de un residencial conocido en el evaristo moral en república dominicana fue que abrazaron a vladimir natera en ese edificio que ven ahí esas son de las informaciones estas son tres de las personas que habría eliminado vladimir natera enviado por tonka porque tonka era jefe de vladimir natera él era cabo pero tonka estaba por encima y quique cantera estaba por encima era así quique cantera tonka vladimir natera quique cantera tonka vladimir natera estos vídeos de puerto rico si usted lo ve habla más de la información este pinky curvy que era una una narco influencer que se vendía como que vendía vaina de belleza para las mujeres pero en realidad estaba metido al bajo mundo ahí está vladimir natera osuna que supuestamente este tonka le dijo que eliminar a kevin fred porque kevin fred estaba amenazando osuna con liberar unos vídeos que se yo eso está en internet o lo puede buscar en la página de puerto rico ahí vemos aquí que cantera kevin fred y pinky curvy eso a bueno este tonka este era el que supuestamente a míralo aquí pana full de osuna y este quito a este esa información está por ahí yo creo que hay un vídeo de eso aquí tonka bueno aquí está tonka el narcotraficante quitado en puerto rico muy popular en las canciones de artistas urbanos que fungía como supuestamente tonka el narcotraficante asesinado en pr muy popular en las canciones de artistas urbanos hay una canción incluso de don omar que dice ronka dale con el tonka tú eres mejor nota por nota quita que las alborotas él está hablando de tonka de este difunto carlos giovanni báez alias tonka el narcotraficante asesinado a la madrugada del martes que acompañaba el cantante ozuna era reconocido por las menciones que tuvo en varias canciones del género urbano en la canción ninguno se monta remix brian mayers lo resalta en uno de sus versos que dice ronka y te voy a salir a buscar con el tonka si me encabronan estoy en demonía hoy anuel me hace una falta cabrona el mismo cantante ozuna quien salió huyendo del lugar en el que murió el narcotraficante para supuestamente salvar su vida le ha dedicado sus líricas al hoyo ciso el tonka compró 30 rifles y vamos a cazar hasta que los matemos a todos llegamos en la raptor y en la porsche con los de playitas y bayamón reza la canción no force en colaboración con el exponente anuel dobla quien cumple una condena por tráfico de armas en puerto rico anuel también lo reseña en otra de sus canciones me quieren matar en colaboración con el rapero tempo quien por 11 años de prisión por tráfico de heroína si yo me muero mañana el tonka a mí me va a vengar y se van a montar aunque yo nunca me vuelva a levantar como el chavo y pablo escobar dice una de sus estrofas otros de los cantantes que mencionaban al narco son híctor el fader y don amar con su canción ronca que dice el y el ronca dale con el tonka tú eres mejor nota por nota dale lo que les alborota y les aloca ya ustedes saben señores específicamente eso estos son hermanos de tonka refiere refiere que osuna estuvo con el minuto antes de que le dieran debajo esa fue la colaboración del hermano de tonka uno de uno de los hermanos cuando a éste lo eliminan ya éste no tiene nada que ver vimos esto no quiero ampliar mucho y la de en puerto rico bueno vamos vamos esto es cuando atraparon en república dominicana a vladimir latera y a su otro socio narcotraficante brinante abre y yo se vio más ribera berbejo atrapados en república dominicana vladimir latera y josep que están ahí eso fue en ese entonces cuando la dnsd lo estaba entregando al fbi en puerto rico estos son los miembros de la farc que cayeron recientemente ahora actualmente un alegado líder y dos presuntos integrantes de la ganga criminal fuerzas armadas revolucionarias de cantera que se conoce popularmente como las farc forman parte de los seis detenidos tras un operativo diligenciado esta tarde por la policía en barrio obrero juan jose de la cruz natera quien se encuentra bajo supervisión electrónica a nivel federal fue arrestado hoy junto a carlos supervisión electrónica con los grilletes irá y joan román pereira los tres pertenecientes a las farc junto a ellos fueron detenidas tres mujeres en medio del allanamiento fueron ocupadas alrededor de dos mil cápsulas de crack más de 20 kilos de cocaína sobre 50 mil dólares y cinco vehículos según informa la policía wow tremendo a ver estoy no ya tú tiene 25 minutos va a ver un poquito de este mundo x este canal yo lo veía mucho muy bueno antes a ver si está activo todavía si mira hace 14 horas o a suscribir tenía mucho que no veía este canal es muy bueno de puerto rico da mucha información alguna que saben pero da mucha información dura y la inmigna tera era buscada por varios sicarios dominicanos para darle de baja tras enterarse sobre un abusivo asesinato que hizo la inmigna tera a una mujer indocumentada la cual fue ultrajada y abandonada en la laguna de san jose en cantera eso sonó mucho en puerto rico en este proceso la inmigna tera fue arrestado por la vea en república dominicana y estaba en proceso de extradición para puerto rico el 4 de febrero salió a la luz pública que la justicia dominicana apresó a miembros de las farc vinculado al tumbe de tonka entre los cuales se encontraban edison merced olivera chino oriental chino oriental dicen que chino oriental estando en santo domingo porque salió corriendo para santo domingo se puso loco y empezó a decir que tonka le hablaba que quesillo cuánto y así fue que lo tuvieron que ama rey de todo ese tigre creo que está preso todavía y su cómplice gualdemar febre sánchez los mismos fueron trasladados a puerto rico es cortado por algo así los federales se dice que vladimir que estaba arrestado en república dominicana pero no se conocía si era cierto aunque hay rumores fuertes de que luego de una fuerte suma que esté pagó lo dejaron ir se presume que para el 27 de febrero vladimir estaba bajo arresto federal junto a chino oriental igual de mano la justicia dominicana declaró en sus informes que estaban iniciando la búsqueda de vladimir en el país vamos a hablar y señores ese es para que ustedes vean que aunque no suena mucho en los medios de comunicación de república dominicana porque se está concentrado más los políticos porque donde se lava más dinero en el país la música en sentido general muchos productores muchos dueños de de sellos tanto república dominicana como puerto rico están infiltrados por esta banda que la utilizan esta carga de lo utilizan para el lavado de activos un duro golpe en puerto rico a las farc pero si usted me pregunta a mí esto es un golpe momentáneo porque van a ver ya las farc hoy hay unos que jefe porque lo mismo pasó con cuando quitaron a vladimir natera ellos no van a dejar caer la organización los tratos que tienen ellos le agarraron 50 kilos en esa vuelta pero vienen más así que poco a poco se desvelan las cosas y usted se va dando cuenta como que funcionan las cosas en el bajo mundo déjame saber qué opinas de esto en los comentarios john leivy puntocom john leivy puntocom las noticias como son cuidado aquí john leivy puntocom las noticias como son muchísimas gracias por llegar al final de este vídeo recuerda mi nombre es john leivy analista político y comunicado no hay tiempo para más buenos días buenas tardes buena noción de que quiera que esté considera suscribirte comentar y compartir ya eso ya que eso nos ayuda bastante un abrazo grande hasta pronto un abrazo grande hasta pronto Chau.